Hola, en este video voy a explicar cómo realizar una conversión de un número decimal a un número hexadecimal. Lo voy a realizar mediante un ejemplo. Convertir el número decimal 650 en hexadecimal mediante el método de división sucesiva por 16. La división sucesiva de un número decimal nos va a generar el número hexadecimal equivalente formado por los restos de las divisiones. ¿Qué significa esto? Inicialmente el valor que queremos convertir en hexadecimal, es decir, el valor 650 lo dividimos entre 16. Y nos va a dar un número que contiene una parte entera y una parte fraccionaria. La parte entera es 40 y la parte fraccionaria es 0.625. Después vamos a multiplicar la parte fraccionaria que es 0.625 por 16. Si realizamos esa multiplicación 0.625 por 16, el resultado, el producto es 10. Pero el valor 10 en decimal, este es un número decimal, nos va a dar, bueno, recordemos que es la letra A en hexadecimal. Es decir, el valor 10 en decimal, si buscamos en la tabla de conversión decimal a hexadecimal, vamos a ver que corresponde a la letra A. Esa letra A la vamos a trasladar al dígito menos significativo y la vamos a poner, o eso lo podemos hacer al final. El siguiente paso es, el resultado 40.625, la parte entera que es 40 la vamos a dividir entre 16. Aquí lo estoy realizando. 40 entre 16 es 2.5. De igual manera hay una parte entera que es 2 y una parte fraccionaria que es 0.5. Pues la parte fraccionaria que es 0.5 la vamos a multiplicar por el valor 16 y eso me da el valor de 8. 0.5, bueno, no es necesario multiplicar, la mitad de 16 es 8. 0.5 es la mitad de 1 y eso me da el valor 8. Se queda de igual manera porque el 8 en decimal es 8 en hexadecimal. Luego a la parte entera de esta cantidad, 2.5, la voy a dividir entre 16 y eso me da 0.125. Esa parte fraccionaria la multiplico por 16 y me da un valor de 2. 0.126 o es 1.25, creo que lo escribí mal, sí. Es 0.125 por 16 me da 2 y aquí nada más corregimos, aquí es un 5. Me da el valor de 2 y eso lo dejo de igual manera porque 2 en decimal es 2 en hexadecimal. Después de esta, este procedimiento ya va a terminar, ¿por qué? Cuando nosotros veamos, cuando la parte entera del cociente, este es el cociente, sea 0, es decir, la parte entera que es al lado izquierdo del punto, vamos a dejar de realizar divisiones ya. Una vez que ya hicimos todo este procedimiento, trasladamos estos valores A, 8 y 2, la letra A al bit menos significativo, es decir, al lado más derecho. El número 8 después y el número 2 al bit más significativo. Aquí lo estamos viendo, MCD, bit, dígito más significativo, LSD, dígito menos significativo. En pocas palabras, cuando el cociente tiene parte fraccionaria, esta se multiplica por el divisor para obtener el resto. Es decir, el cociente que es todo esto, esto es el cociente de la división. La parte de arriba es el dividendo y la parte de abajo es el divisor. Entonces, cuando el cociente tiene parte fraccionaria, en este caso 40.625 tiene parte fraccionaria, se va a multiplicar por el divisor, es decir, el divisor que es 16, y va a obtener el resto. Y pues, esto es todo. En otros videos voy a subir más ejemplos de esto. Cualquier duda, me comentan.